No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Ya basta, Isaac. Has cometido un gran error con nosotros. Isaac, yo te amo. Quiero que esta relación se vaya debilitando hasta terminar. Isaac. Te amo con locura. Te quiero mucho. Te quiero y me voy. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. La Trampa del Amor.